Seguimos con los trasplantes y vamos a hacer hoy el trasplante de este Itoidagua. Lo vamos a pasar de su maceta de cultivo que tenía del vivero y lo vamos a pasar a este colador que es un cestillo. Le echo abajo unos agujeros para que no se me quede el agua retenida en la parte de abajo, que la parte de abajo es cerrada y no quiero que se me quede retenida. Entonces lo vamos a pasar aquí y vamos a empezar el trabajo. Bueno, en principio vamos a ver cómo sale y cómo está de raíces. Vamos allá. Vamos a empezar a abrirlo a ver qué tal tiene las raíces. Y le quitaremos esta tierra negra. Ahora ya hemos empezado la época de trasplantes y va a ser uno con otro, porque tengo que trasplantar bastantes y voy haciendo ya, porque aquí no tenemos temperaturas muy bajas. Incluso ahora estos días ha empezado a subir un pelín y ya no hay peligro. Y en caso de que cambiara un poco el tiempo y viera que puede sufrir algún peligro los recién trasplantados, pues los pondría más a resguardo, que normalmente ya cuando los trasplanto y los dejo, ya los dejo resguardados del viento y que no les dé el sol directo. Pero si viera que viene la amiga de la filomena o algo así, pues los pondría más a resguardo. Este es uno más de esos árboles que me traje de las compras que hice. Lo alambre que lo puse en vídeo. Este está en el vídeo del alambrado. Le hice un alambrado en las ramas principales y cuando se cultive bien y dentro de un año o dos ya empezaremos a hacerle alambrados más finos, a ver cómo evoluciona. Y seleccionaremos ramas también, porque le sobran algunas ramas. Aunque parece que ahora está un poco pelado, pero ahora cuando empiece a tirar fuerte, tiene demasiadas ramas y algunas ramas nacen en posiciones inadecuadas. Pero de momento no lo quiero tocar para que tenga bastante verde. Bueno, bastante. El máximo que pueda tener, que ya ha mejorado mucho desde que lo traje, porque la verdad es que este plantón cuando lo traje de allí estaba más amarillo, porque lo tenían allí en un ladito que les daba el sol y no tenía el riego tampoco muy adecuado, pero me gustó la forma ahí y me lo traje. Bueno, vamos. A ver si vamos desenmarañando, porque tiene muchas raíces y que está muy enmarañado. No, 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 no. Aquí ahora aprovecharé para cortarle un poco los alambres que le metí hacia abajo para el alambrado que le hice, que los metí casi hasta el fondo de la maceta y ahora son demasiado largos para lo que yo necesito. Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos. Aunque parece que tiene sustrato, pero es el color que han cogido las raíces de estar en este sustrato también, pero no... ya apenas se tiene. Vale. Ya lo tenemos. Ahora lo desenmarañaremos un poco y las cortaremos si son muy largas o si vemos que alguna raíz nos sale mal posicionada, pues intentaremos arreglarlo ahora. Vamos a cortar los alambres. Entonces, veis, aquí salen los alambres que le puse. Bueno. Vale. 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 Ya lo tenemos, ahora miraremos a ver cómo está de raíces, voy a quitar el sustrato este. Vale, bueno, pues a ver, aquí tenemos una raíz que se cruza y la vamos a quitar, porque no me gusta nada. Ahora, esta nace hacia arriba, también la quitamos, esta otra también nace hacia arriba, fuera, otra más hacia arriba, esta también, esta también. Bueno, vamos a ver, por aquí, estas de momento las dejaremos como están, ahora le vamos a dar un corte a las raíces de largas. Por aquí tenemos una raíz gruesa, que ahora miraré a ver si le puedo cortar algo. Vale. Esta la vamos a cortar desde aquí. Bueno, esta raíz gruesa, que es la continuación del tronco, la vamos a cortar ya por aquí. Y nos vamos a quitar este trozo de aquí, porque no me gusta nada. ¿Veis? Viene el tronco así y continúa por aquí. Entonces, esta... Fuera. Vale, de momento, lo vamos a dejar así y más adelante, si hiciera falta, en próximos trasplantes ya le quitaríamos algo más. Esta nace hacia abajo y esta también. Vale. Pues ahora sí que lo tengo muy bien. Vamos a preparar el colador. Bueno. Aquí tenemos el colador. Lo voy a plantar, en vez de plantarlo así, lo voy a plantar así. A ver si me gusta. Sí, lo voy a plantar así. Porque lo quiero inclinar un poco para aquí y además, donde lo quiero poner, después este colador irá colgado y me irá muy bien ponerlo en esa posición. Bueno, le vamos a poner un poco de grava orgánica de gran aureso abajo. Y ahora, le vamos a poner a cada maikiryu al 70-30. Ya le he pasado previamente unos alambres por abajo, para poderlo amarrar bien. A ver. que tal vamos de altura de sustrato ahora para hacer este trabajo me lo voy a poner con la bandeja al revés y así quedará mejor más alto y lo podré ver mejor le voy a poner un poquito más de sustrato le abriremos un poquito las raíces ahí y lo vamos a inclinar para que esta rama aunque nace ya más baja si lo ponemos así naciendo más baja que esta parece que estén a la misma altura entonces lo vamos a inclinar para que la primera rama la Ichi nos quede bastante más baja que la Ni bueno vamos ahora movemos un poco para que entre el sustrato y vamos a ver cómo lo amarramos vamos a amarrarlo con el contrario de cada lado porque así nos cogerá mejor bueno y este a ver si lo puedo pasar por aquí por esta raíz que me irá muy bien que quedará más fuerte vale perfecto ahora le daremos un poco de vueltas para que se coja bien sin pasarnos porque como estamos amarrándolo en plástico a ver si puedo hacerlo por aquí que lo veáis por aquí por aquí igual lo veis un poco vamos a ir tirando y apretando siempre tenéis que estirar y apretar porque si empezáis a enroscar desde el mismo sitio el alambre se acaba rompiendo bueno por aquí ya lo tenemos ahora cortamos el exceso de alambre y vamos a apretar el otro lado a ver si este lo veis mejor que está un poco más abierto ya es que no es fácil lo quiero pasar por encima de esta raíz para que amarre bien y hasta que no llegue al sitio bueno pues ya está ya lo tenemos vale ahora vamos a acabar de llenar de sustrato le hemos puesto ya le hemos dado un pelín de caída también por aquí que ya nos va bien y vamos a acabar de rellenarlo ya están los gallos de los vecinos más o menos de sustrato seguramente debe tener más o menos la misma cantidad que tenía en el otro contenedor lo que pasa es que claro la calidad del sustrato cambia muchísimo aquí tenemos una serie de raíces que le vamos las vamos a cortar ya un poco para no tener problemas a la hora de ir metiendo el sustrato si no vamos a estar ahí luchando vale vamos a ver vamos a ver Bueno, estos son trabajos fáciles, los trasplantes, pero bueno, como parece que queréis verlos todos los que pueda los grabaré y así se verá la evolución de los árboles porque dentro de un tiempo por cuando veremos a ver cómo responde al cultivo aquí en este colador. Después intentaremos ya alambrar las ramitas finas con el tiempo y cuando se haga otro trasplante veremos cómo ha evolucionado las raíces. Bueno, así se ve realmente el progreso, el progreso de los árboles. Bueno, pues este ahora miraremos si ha quedado alguna raíz más fuera, las cortaremos y ya lo tendremos. Ahora lo pondremos en una zona resguardada y siempre acordaros de los hitoigawas a la hora de regar, de regarle, de mojar también el follaje porque se nutren casi más por el follaje que por las raíces. Entonces es importante agregar, mojarle bien el follaje porque más o menos, hombre, no creo que sea una ciencia exacta, pero por lo que dicen los expertos es un 70% recoge la humedad por el follaje y un 30% por las raíces. O sea, mirar si es importante. Pues bueno amigos, ya veis cómo ha quedado. Voy a dar una vueltecita para que lo veáis y ya iremos viendo la evolución de este árbol y a ver si nos va bien. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias y mucha suerte.